Humanidades. El área de Humanidades se encarga de proporcionarte a lo largo de tu carrera una formación hacia la búsqueda permanente de la verdad y el sentido de trascendencia en tu vida profesional y personal. Las cinco materias de Humanidades que llevarás en tu plan de estudios buscan promover el pensamiento crítico y discernimiento para vivir y actuar con bien en el mundo de hoy. Para poder graduarte necesitas aprobar las cinco materias del área que son Ser universitario. Descubrirás en la universidad la comunidad para pensar, plantearte y responder las grandes preguntas de la vida, la realidad y el bien común. Antropología fundamental. Analizarás y comprenderás al ser humano en sus diferentes dimensiones. Espiritual, afectiva y corporal, reconociendo su dignidad y vocación a la libertad y el amor. Ética. Comprenderás la importancia de la ética en el mundo contemporáneo, como camino a la realización a través de la toma de decisiones responsables en tu vida personal, profesional y comunitaria. Humanismo clásico y contemporáneo. Conocerás la cosmovisión occidental haciendo énfasis en los valores aportados por la antropología cristiana, analizando acontecimientos históricos a lo largo del tiempo. Persona y trascendencia. Analizarás con profundidad y apertura el llamado a la trascendencia humana.